El tema de las líneas aéreas, usted lo menciona y ahí, bueno, quienes han señalado que el tema con el pago de deudas que se sostiene o que hay con algunas líneas aéreas ha afectado de una manera mucho más dramática de lo que el gobierno dice, el tema del flujo del turismo en el país. ¿Qué tan cierto es y qué tanto? Primero es bueno aclarar que el Estado venezolano no tiene deuda con las líneas aéreas. Lo que hay es un rezago en las divisas liquidadas con las líneas aéreas. ¿Cuál es la diferencia, ministro? Bueno, que no es un pago que tiene, digamos, sujeto a un contrato legal y unas normas y unas cláusulas contractuales específicas, sino que ellos, bueno, asumen un riesgo cambiario a la hora de vender su producto en Venezuela y a la hora de operar en Venezuela y ha habido retraso por la guerra económica que hemos sufrido a la hora de liquidar esa.